hola que tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico bienvenidos sean a un vídeo más me encuentro aquí en la página oficial de convocatorias méxico punto com para compartirles la siguiente información referente a las convocatorias ineji si has estado interesada o interesado en estas convocatorias que abre el ineji pues en este vídeo voy a brindar a detalle todo lo que debes de saber para que a la hora de que la convocatoria se encuentre disponible ya conozcas los requerimientos en primera lo que deben de saber son los pasos a seguir para participar en la convocatoria del ineji lo primero que deben de hacer es estar atentos a la convocatoria realizada por el instituto nacional de estadística y geografía después ustedes como aspirantes deben de ingresar a la página del ineji la cual es este enlace miren aquí se los estamos compartiendo dentro de esta página si ustedes dan clic aquí directamente los enviará a esta página oficial que estamos viendo en pantalla como verán es la página oficial del ineji y aquí ustedes tienen que registrarse ok ya tengo compartido un vídeo sobre cómo poder en registrarse para que creen su usuario dentro de la plataforma porque hay que crear el usuario dentro de la plataforma para poderse postular a una vacante es importante que ustedes miren el vídeo muy cuidadosamente sobre cómo realizar el registro porque también les brindo la manera de cómo poder postularse alguna vacante muy bien una vez ya allí deben dirigirse al menú que se encuentra en esta página web y buscar el apartado que se encuentra bajo el nombre de plazas en curso ahí les mostrará una serie de vacantes disponibles las cuales puede obtener el aspirante aquí deberá seleccionar aquella vacante en la cual a través de su perfil profesional el aspirante pueda postularse una vez realizada la selección procederá a clic en participar quiero comentarles queridos amigos que las vacantes varían las vacantes varían a la hora de la convocatoria les notifican ahí para qué estados están están abiertas las convocatorias así que es muy importante les pido mucha paciencia ya que esto requiere de mucha paciencia para el registro porque no es rápido sinceramente se los aclaro no es rápido ya que te pide cierta información personal la plataforma oficial ahora es importante que cada uno de los aspirantes realicen un registro en el sistema de la plataforma para ello deberán crear una cuenta en esta se les pedirá que proporciona una serie de datos entre los que se encuentran el nombre completo el rfc la clave única de registro de población la información de su currículum vitae ya que ahí pueden compartir su currículum o también pueden ustedes ingresar sus datos de su currículum dentro de la plataforma también se los solicitará que los aspirantes respondan una especie de cuestionario donde encontrarán preguntas acerca del nivel de escolaridad que poseen así como los idiomas que manejan y su experiencia laboral a través de los cargos desempeñados anteriormente este registro debe hacerse durante el periodo comprendido entre la última semana del mes cuando la convocatoria se encuentra abierta generalmente estas convocatorias las abren en julio pero como les mencioné durante el vídeo al inicio que el vídeo va con la finalidad de que ustedes conozcan los requerimientos sobre la convocatoria no aclaro que la convocatoria se encuentra disponible es para que ustedes ya tengan el conocimiento sobre los requerimientos cuando esta convocatoria se encuentra disponible ok la primera semana del mes de agosto una vez realizado el registro a cada aspirante se les otorga un folio el cual los identificará una de las preguntas también que comúnmente se suelen hacer todos hasta yo me la seleccionar para poder ser aspirante a una vacante entonces está lo siguiente es de acuerdo a la valoración curricular el proceso de selección continúa con ese paso que es el de valoración curricular para ello el organismo encargado se tomará un periodo de tres semanas contados a partir del cierre del proceso de registro en ellos se realizará una especie de selección de los aspirantes que pasarán al siguiente paso así que aquí aclaran entonces que después de ya ser un aspirante a ser seleccionado para una vacante pasas a un segundo paso no es luego luego de que ya te seleccionaron y luego ya te contratan entonces está la convocatoria así se maneja ahora en cuanto a la evaluación el proceso de selección del instituto nacional de estadística y geografía comprende una evaluación en la cual se ponen a prueba los conocimientos técnicos de los aspirantes los cuales cuentan con una ponderación que equivale al 75 por ciento de la calificación total y donde se requiere como apreciación mínima para aprobar 80 puntos para ellos establece el periodo comprendido de un mes que comienza a correr desde el momento en que el organismo culmina la valoración curricular de los aspirantes cada uno de los aspirantes seleccionados para esta etapa recibirá la notificación a través del correo electrónico que proporcionaron donde se les especificará la fecha y el horario al realizar la evaluación deberá presentarse de manera puntual en caso de que el aspirante no llegue a la hora acordada no se le permitirá la entrada al examen así que tengan muy en cuenta eso el último paso consiste en una entrevista esta es realizada a sólo seis de los aspirantes que aprobaron de manera satisfactoria el proceso de evaluación y esta etapa corresponde al 25 por ciento de la calificación esta se realiza en base al orden de prelación el cual es determinado por la calificación que obtuvo el aspirante a cada uno se les establecerá una fecha y hora la cual se les será notificada por correo electrónico además se les dará a conocer cuáles son los documentos que deberán presentar aquí tenemos un botón que dice consultar plazas bueno yo le digo botón ustedes le pueden decir rectángulo o como lo ubiquen si nosotros damos clic aquí en lo que carga la página al dar clic aquí les quiero mencionar lo siguiente que aparte de esta información que les brindé aquí pueden encontrar completamente detalles sobre a quién pertenecen estas convocatorias cuáles son las regiones que abarcan las convocatorias que les ofrece a los ciudadanos las convocatorias del inegi cuáles son los cargos que ofrece la convocatoria los requisitos exigidos en la convocatoria así que esta información viene completamente a detalle para que ustedes le echen un vistazo en caso de que sea de su interés vamos a ver si ya nos cargó la página por aquí aún nos sigue cargando un poquito estamos aquí en la página oficial mire aquí en la convocatoria nos dice que vayamos a plazas en curso entonces vamos a dar clic aquí en esta parte pero es importante que también ustedes realicen el registro les comento que les estaré compartiendo un enlace aquí abajito sobre un vídeo que ya compartí de acuerdo a los pasos de cómo realizar este registro sean pacientes a la hora de registrarse si lleva tiempo porque hay información muy personal que se piden pero toda esa información es confidencial y miren como verán como dimos clic en el botón de plazas en curso pues en este momento no hay convocatorias disponibles como les mencioné que estas convocatorias generalmente abren en el mes de julio y agosto así que queridos amigos de esta manera finalizo este vídeo estoy seguro que esta información les va a ser de mucha utilidad no olviden que aquí abajito en la descripción del vídeo pueden encontrar la información el enlace de esta página y también les compartiré el enlace del vídeo que ya realicé sobre cómo realizar el proceso del registro déjenos sus comentarios estaremos al pendiente para solucionar sus dudas y si tienen alguna sugerencia también bienvenida de su sugerencia nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho hasta pronto no olviden suscribirse al canal